Asofar, Asociación Gremial. Evolución de la crisis política iniciada en octubre de 2019. Apreciación de la situación al 10 de diciembre de 2019. 1. Gobierno. La disminución del vandalismo y caos social, sin que se conozcan las causas de ello, ha generado una incertidumbre que ya forma parte de la vida ciudadana. 2. El gobierno no ha dado señales que permitan sentir seguridad, sea ésta en lo personal, en los espacios públicos o en los desplazamientos. Lo anterior permite inferir que la iniciativa de la violencia aún permanece en manos de quienes han planificado y dirigido la crisis política. 3. La modificación constitucional que buscaba permitir la protección de la infraestructura crítica con las Fuerzas Armadas y la ley denominada, comillas, anti-saqueo, cierre de comillas, continúan en discusiones en el Congreso, dejando en evidencia que algunos sectores políticos aún no dimensionan, o no quieren dimensionar, la crisis que el país está enfrentando y la urgencia requerida para recuperar el orden público. 3. Estamento judicial La detención de casi 20.000 personas por delitos flagrantes y la reacción ante el ofrecimiento de salidas alternativas para saqueadores, vándalos y delincuentes, el Ministerio Público modificó su postura inicial, dando una indicación respecto a su intención de no dejar impunes los actos de violencia. 3. Estamento legislativo Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, continúan las ambigüedades de algunos parlamentarios en relación a las leyes que buscan sancionar actos vandálicos, utilizando como argumento, comillas, que se criminalizarían, cierre de comillas, las manifestaciones. 4. Partidos políticos Continúan ajenos a la situación que vive el país 5. Fuerzas armadas Siguen al margen de la contingencia mientras se discute un eventual nuevo estado de excepción y la tarea que les asignaría en cuanto a resguardar infraestructura crítica, la que no se ha definido, como tampoco las reglas del uso de la fuerza. Mantienen un irrestricto apoyo a carabineros. 6. Carabineros y PDI El ataque con armamento de guerra a un cuartel policial indicaría un cambio en la estrategia de los grupos insurgentes en cuanto a focalizar la violencia ya no en la forma de manifestaciones masivas, sino que en objetivos dispersos, constituyendo una expresión de guerrilla urbana. La colaboración ciudadana, proporcionando datos que han permitido la detención de vándalos, es una evidencia de apoyo y reconocimiento a la labor de ambas instituciones. 7. Medios de comunicación Hay evidencias de cambios en la línea editorial, tanto de la prensa escrita como en la televisión, eventualmente respondiendo al malestar y reproche ciudadano que comenzó a experimentar, en su calidad de vida, los efectos de la destrucción y violencia que en un principio, y por varias semanas, no fue condenada por los medios de comunicación. 8. Sugerencias A su excelencia el Presidente de la República, reforzar, con todos los medios posibles, la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, y modificar, con el máximo de urgencia, la ley que regula su accionar. 9. Comprende